¡Casa feliz! La hora de jugar ya comenzó Vengan amiguitos a mi casa feliz Si te quieres divertir cosas buenas aprender Joel y Ruth les queremos enseñar Con cuentos, historias, Noé Abraham Moisés David Elías Jesús Jugando, riendo, cantando, saltando Te gustará a Cristo alabar A Cristo adorar ¡Mi casa feliz! Hoy presentamos Cumpliendo mis promesas Voy a comandar todos los preparativos para el cumpleaños La torta ya está lista ¡Mmm! Se ve deliciosa Me gustaría probar un poco ¡Mmm! 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 Ya estoy lista Ya estoy cerca Ya estoy llegando Ya estoy lista para... ¡Mmm! 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 ¡Media vuelta a la derecha! ¡Mmm! 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 ¡Ru! ¡Aquí tengo el refresco! ¿Dónde lo pongo? ¡Mmm! ¡Creamos que más falta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ru! ¡Rápido! ¡Ya no puedo más! ¡Este balde pesa! ¡Solo un momento! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Un balde de chicha! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ja ja ja! ¡A ver! ¡Ya ahora! ¡Colócalo! ¡Por fin! Joel, tengo algo para ti. Toma, ponte. Gracias. Tú vas a ser mi soldado obediente. ¿Ya? A sus órdenes. Muy bien, empezamos. Soldado obediente sirva un poco de chicha en una jarra. Y lo traes acá. Y el resto lo dejas en la cocina. ¡Sí, mi capitán! ¡Vamos, marchando! ¡Un, dos, un, dos! ¡Vamos, rápido! ¡Un, dos, un, dos! ¡Eso! A ver, sigamos. Número uno ya está. Aquí está la deliciosa chicha morada. ¿Deliciosa? Eso quiere decir que ya la probaste. Eh, buen. Solo un poco para saber si está bien de azúcar. Toma, limpia tus nuevos bigotes. ¡Vamos! Gracias. ¡Torta! 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 Oye, ¿qué te pasa? Todavía no me comas. No es el tiempo. Falta cantar el cumpleaños feliz. ¿Soldado Joel? ¡Soldado Joel! ¿Qué, qué, 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 qué pasa? ¿Quién iba a traer la comida? No sé, mi capitán. A ver. ¡Ah, sí! ¡Mi tía! Llama a tu mamá por teléfono y pregúntale si ya está lista la comida. A sus órdenes, señora responsabilidad. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Marchando! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! A ver, ¿qué más falta? Falta los postres. ¡Ah! También el regalo. ¡Claro! ¡Soldado Obediente reportándose! Mi mamá no ha podido preparar la comida. Tuvo una emergencia, pero... ¡No es posible! ¿Cómo puede ser que no haya preparado la comida? Pero mi capit... ¡Le he avisado con tiempo para que pueda prepararlo con calma! ¡Y nada! ¡Pero mi capitán! ¡Y faltan los postres! ¿Y tú cumpliste con traer el regalo? ¡No! ¡Eh! ¡No, mi capitán! ¡Me olvidé! ¡Ay! ¡Nadie es responsable! ¡Mi capitán! ¡Creí que era un huracán! ¡Déjame arreglarme, por favor! ¡Cuánto lo siento! ¡Menos mal que la casa está bien construida! ¡Soldado Obediente reportándose! ¡Mi mamá ha ido al mercado a comprar la comida! ¡Y de paso iba a comprar el regalo que olvidé! ¡Además, los postres ya están en la refrigeradora! ¡Diculpa, soldado Obediente! ¡Ya no merezco ser el capitán responsable! ¡Ahora entiendo qué importante es cumplir lo que prometemos! ¡En parte yo tengo la culpa! ¡Tú la has hecho muy bien! ¡Lo único es que no debes ser muy enojosa! ¡Gracias! ¡Prometo ser un mejor capitán responsable sin enojarme tanto! ¡Muy bien, mi capitán! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Soldado Obediente! ¡Quiero que hagas como avión! ¡Soldado Obediente! ¡Quiero que saltes como un canguro! ¡Vamos! ¡Un, dos, un, dos! ¡Eso, vamos! ¡Ahora, soldado Obediente! ¡Quiero que hagas como avión! ¡Pero saltando como canguro! ¡Vamos, vamos, vamos, soldado Obediente! ¡Obedece a las órdenes del capitán responsable! ¡Un, dos, un, dos! ¡Vamos hoy a celebrar! ¡Todos cantaremos! ¡Estamos de fiesta! ¡Por tu cumpleaños! ¡Ya en la total lista está! Globos y regalos ¡Que Dios te bendiga! ¡Te de muchos años más! ¡Él te ha guardado hasta hoy! ¡Para que le sirvas! ¡Tu familia y amigos! ¡Queremos felicitarse! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Cumples un añito más! ¡Te deseamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Cumples un añito más! ¡Te deseamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Te deseamos Si a Dios te doy un lugar Hoy es un día muy especial Cumples un añito aún más Te deseamos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Soy tu amigo Manestí Viajero Y tengo muchas aventuras que contarte Hoy fui a visitar al zoológico Donde encontré muchos animales ¿Me ayudas a recordar qué animales conocí? ¡Sí! ¡Elefante! ¡Elefante! ¡Jirafa! ¡Jirafa! ¡Excelente! ¡León! ¡León! ¡Muy bien! Estos animales son muy grandes y pesados También conocí otros animales como... ¡Tortuga! ¡Tortuga! ¡Muy bien! ¡Delfín! ¡Delfín! ¡Excelente! Estos animales son pequeños y viven en el agua Y todos ellos viven en el zoológico Que es un espacio creado artificialmente por personas Para mantener y exhibir a los animales También es un espacio de preservación y reproducción ¡Hoy aprendimos que existen animales grandes y pequeños! ¡No te pierdas la próxima aventura! ¡Y aprenderemos mucho más! ¡Dios te bendiga! ¡Ya volvemos con... ¡Mi casa feliz! ¡Qué bonito es tocar el arpa! Como David ¡Pero él era valiente! ¡Ja! ¡Era un pequeño llamado David! ¡Miraba las ovejitas de papá en el campo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No tenía miedo! ¡Oh! 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 Un león grande le vino a atacar Una ovejita le quiso robar El muchacho, ¡oh! ¡Oh! ¡Defendió sin miedo! ¡Oh! 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 David era valiente porque Dios cuidaba de él No tenía miedo, ¡no! ¡Oh! ¡Oh! Siempre alababa a Dios ¡Oh! ¡Oh! David era valiente porque Dios cuidaba de él No tenía miedo, ¡no! ¡Oh! ¡Oh! Siempre alababa a Dios ¡Oh! 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 Un día un lobo muy malo llegó A sus ovejitas las asustó Y de nuevo ¡Oh! 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 Las defendió sin miedo ¡Oh! 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 David era valiente porque Dios cuidaba de él, no tenía miedo No, oh, oh, siempre alababa a Dios Siempre alababa a Dios David era valiente porque Dios cuidaba de él, no tenía miedo No, oh, oh, siempre alababa a Dios Oh, 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 oh David era valiente porque Dios cuidaba de él, no tenía miedo No, oh, oh, siempre alababa a Dios Seguimos con Y que son feliz Mmm, que rico Pero primero leeré la historia bíblica A ver, ¿qué historia bíblica leeré hoy? Tu, 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 tu Tu, 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 tu Guau, Joel, veo que ya estás listo para la historia de hoy Así es, Ruth, así que toma asiento y presta mucha atención Ya, está bien, está bien, ¡ay, qué emoción! Hace muchos años atrás había una mujer llamada Ana Oh Ana había ido al templo para pedir ayuda a Dios Y estaba llorando y llorando y seguía llorando Lloró por mucho tiempo Señor Ten compasión de mí Escucha por favor Si tú me das un hijo Yo te prometo que te lo daré Para que te sirva en el templo Para todo Para que te sirva en el templo Para que tú te sirva en el templo Para que tú te sirva en mi段 Amén Y así, Ana pasó varias horas más orando, sin que se escuchara su voz. Solo se movía su boca. De repente, apareció Elí, el sumo sacerdote. Vaya, ¿con qué tomando mucho vino? No, señor. No he tomado vino. No estoy ebria. Porque los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Lo sé, mi señor. Lo que pasa es que estoy muy triste. Y solo estaba orando con angustia de mi alma. Tranquila. El Señor Dios Todopoderoso te conceda lo que pides. Y así, Ana terminó de orar. Pasado el tiempo, Ana estaba embarazada y preparaba todo para la llegada de su bebé. ¡Qué precioso! ¡Estoy esperando un bebé! ¡Un precioso bebé! Un bebé, un bebé, un bebé, un bebé. Pasó un tiempo y Ana tuvo su lindo bebé. ¡Tu nombre será Samuel! ¡Por fin tengo mi bebé! ¡Dios ha cumplido su promesa! De repente, Ana se acordó lo que prometió a Dios. No era fácil para Ana el cumplir con su promesa. Yo te quiero mucho, bebé. Pero prometí a Dios que le servirías en el templo. Cuando crezcas, cumpliré con mi promesa. Rápidamente, pasaron los años y Samuel ya había crecido. Ana se dio cuenta que ya era el tiempo de cumplir con su promesa. ¡Vamos, sigamos jugando! Señor Dios, ayúdame a cumplir con lo que te he prometido. Ana se dirigió al santuario junto con su esposo Elcana y su hijo Samuel. Todos agradecían a Dios por todo lo bueno que él había hecho. Así, Ana cumplió con su promesa y dio al pequeño Samuel al sumo sacerdote Elí para que sirva a Dios. ¡Ay, Joel! ¡Qué pena que Ana se quedó sin su hijo! ¡Ay, no fue así, Ruth! Porque como cumplió con su promesa, Dios lo recompensó con cinco hijos más. ¡Oh, gloria a Dios por eso! ¡Sí! Así Dios nos recompensa nuestra responsabilidad. ¿Sabes, Ruth? Yo también tengo una recompensa para ti. ¿Para mí? ¡Sí! Por ser muy responsable. ¿Qué? ¡Qué buena! ¡Ruth! ¿Por qué te apuras? ¡Todavía no te he dado la cuchara! ¡Y todavía no has orado! ¡Pero está rico! ¡Ay, por favor! ¡Yo quiero más! ¡Mmm! ¡Gracias por ver el video! Si él le daba un hijo, ella se lo entregaría a él. Y Dios le respondió a su oración, un lindo bebé nació. Dios le dio a Ana un niño, le puso por nombre Samuel. Samuel al templo lo llevó y se lo entregó al Señor. Ana cumplió su promesa. Ana cumplió su promesa. Oh, 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 la, 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 la. Oh, eh, oh, la, 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 la Oh, eh, oh, la, 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 la Ana cumplió su promesa Oh, eh, oh, la, la, la Ana cumplió su promesa Ay, Joel, hoy día ha sido un día muy bonito Hemos comido rico Sí, Ruth, y también hemos aprendido algo muy importante Claro, también difícil de hacer Sí, recuerda, Joel, que cuando tenemos una responsabilidad Hay que cumplirla ¡Claro! Como mi mamá Que cumplió cuando trajo la comida Oh, sí, los bocaditos, el refresco, la torta Y todo salió muy bonito Sí, y recuerdas, Joel, cómo Ana tuvo que entregar a su hijo ¡Su hijo! ¡Ay, no! ¿Te imaginas su hijo, Joel? Sí, 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 es verdad, Ruth Dejó a su único hijo en el templo Para que sirva a Dios Bueno, así ella lo prometió Sí, y Dios vio cómo ella cumplió con mucha responsabilidad su promesa Y le bendijo con muchos hijos Por eso yo voy a cumplir mi promesa con mucha responsabilidad Así se habla, Joel Y así Dios te bendecirá Amigos, sean responsables Y así Dios los va a bendecir ¡Dios los bendiga! Ruth, sígueme contando, por favor, sígueme contando Ay, el abuelo se puso emocionadísimo Mi tiempo acabó Toma, mamá Te felicito, corazón Yo cumplí lo que prometí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!